Continuando con el paquete informativo, acompáñeme usted hasta el municipio de Cozolacaca, Veracruz, donde ya las autoridades municipales han emprendido un programa para el saneamiento y la limpieza del Campo Santo Municipal. Debido a las últimas lluvias, el panteón de Cozolacaca, Veracruz, se encuentra lleno de maleza, además del descuido de familiares de quienes ahí descansan eternamente, ya que no limpian sus sepulcros. Por lo anterior, la regiduría del ramo emprendió una campaña de saneamiento del Campo Santo para evitar que se convierta en foco de infección y afecte a quienes lo visitan. Ahorita empezamos el lunes ya a hacer la limpieza y vamos a pintar también las bardas, es lo que estamos viendo ahorita, y mandamos ahorita a fumigar, más que nada para que el pasto ya esté seco y se empiece a hacer la limpieza completa. He estado lluviendo demasiado, pues hay mucho monte, y necesitamos el material, más que nada también ya lo solicitamos con el alcalde, ya están por darnos el material, ahorita estamos con lo que hay, ya estamos trabajando con ello. Caro destacar que se tiene en proyecto el llamar a los familiares de los difuntos que presentan daños en sus sepulcros para que los rehabiliten, y este Campo Santo se encuentre en buenas condiciones una vez más. Esas tumbas, muchas personas que llegan a sepultar a sus difuntos, lo dejan a Manona porque se van del hogar, otros pues ya son de otra religión, y ellos ya no creen, nada más sepultan y ahí lo dejan, y a veces van a abrir una fosa y encuentran ahí un cadáver, porque ya no tienen ni señalado si hay un difunto ahí en su sepultado. Proyecto hacer eso, censar más que nada, y checar quiénes, si todavía van a estar ellos al pendiente para la limpieza, porque ellos también vienen a hacer su limpieza, y ya los que no están, nosotros tenemos que hacerlo. Para TVS Noticias, TVS.com, Octavio Contreras, Valencia.